Bueno, ya hemos empezado con uno de los módulos del encadenado de la Harley. Esta, como ya dije, lleva 9 pulgadas y la otra que tenemos vamos a hacerla en 10. En principio, preparado, plástico con esta fibra es muy complicado que pegue. Nosotros primero lo pegamos con Sicaflex. Hacemos todo relleno y hacemos el ajuste, el centrado, todo con Sicaflex. Luego, por aquí detrás, ya empezamos a utilizar, porque ya tenemos repasado, lo que pasa es que no se ve porque está con el negro. Ya está repasado con la radiada, con disco de Miloja. Vamos a empezar a echarle unas telitas para hacerle la sujeción, para que no se mueva nunca más. Y ya solamente aquí detrás, después ya se queda tal y como está. Y aquí delante, sí, ¿por qué? Porque utilizamos masillas de plástico. Un poquito de fibra, una telita, que por eso veis que la tenemos pasada con el Miloja. Unas telitas de fibra y después masillas de plástico. Y ya no se nos raja. Así que a esperar que se seque el Sicaflex. Siempre marca Sicaflex, que yo no voy a hacer propaganda, pero bueno, que ya después de haber probado Miloja, Sicaflex es lo suyo. Que es por el litano negro. Y ya, a esperar que se seque. Lo tenemos preparado ya así también de forma, que la resina después no le caiga por dentro, porque la pantalla se ajusta perfecta. Y no queremos que se nos llene, para no lijar, no comernos los cantos, en fin. Que esto tiene faena. Y los agujeros ya los hemos hecho, para los dos 6x9 que vamos a poner, de iPhone y la serie Vulcan. Saquete ya, a esperar que se seque.